Música Tenemos un mini mercado medieval de momento porque estamos empezando, queremos que con el tiempo irá haciéndolo más grande, entonces tenemos gente del pueblo que pone, que se mete por ahí, que tiene sus negocios o sus cosas que hacen, artesanos que tienen pues artesanía, también hay mercaderes, cosas que hacen muy chulas como hay alimentación también, hay gente que tira tarot, hay organitas que las hacen a mano, hay bisutería, juguetes, un poquito de todo. Y luego tenemos la animación, que ahora estamos haciendo un taller de circo, por la tarde habrá otro y luego habrá un espectáculo a las siete y media, pues de malabares, fuego y danza oriental. Pues nada, es una fiesta que está consolidada y cada año va más y esperemos que este año nos respete, como el año pasado que yo veo, pero este año que haga buen tiempo y que todo salga bien. Pues nada, ayer hubo el concierto de piano que fue un éxito y aquí ya lo ves, está todo lleno de puestos, una parte más que el año pasado, por la noche tendremos los fuegos artificiales a las 12 de la noche y luego ya aquí a las 12 y media la verbena para todos. Bueno, pues vamos a hacer unas, estamos en la feria medieval, vamos a hacer un pequeño espectáculo para los niños, un taller de circo y luego por la noche haremos un número de fuego y de baile, unas bailarinas. Y de comedia, que no hay que olvidar la comedia, hay que reírse un poquito. Tenemos un actorazo aquí. Estamos en ello, estamos en ello. Pero a que la gente se lo pase bien, hace muy buen día y a disfrutar, simplemente. Pues bueno, estoy haciendo un poquito de todo, trenzas, mechitas de colores, mechas así express, un poquito de todo. Colaboras con el ayuntamiento, con el pueblo, sí, es bonito y es divertido. Hay de todo, peluquería, luego tenemos ahí la compañera maquillaje, hace, bueno, un poquito de todo. Hay bastante gente de fuera también, bien, sí, está muy bien. Estoy haciendo tatuajes glitter, con unas plantillas, los niños eligen las plantillas que quieren. Primero ponemos, bueno, ahora ponen la piel para sacar la grasa y tal, ponemos la plantilla que ellos quieren. Eligen los colores, ponemos el pegamento y ahora si os esperáis, veremos el final. Para los niños en mercadillos no hay cosas así, pues tampoco les motiva mucho. En cambio si haces cosas también hago, lo que pasa que por la tarde, el maquillaje de fantasía para los niños. Muy bien, la verdad, muy buen ambiente, la gente se lo pasa muy bien y la verdad que muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Bueno, mirad. De momento es colaborar también con Maella, con el pueblo y la gente que viene de fuera. Y bueno, también es un escaparate muy bonito para la tienda porque son épocas muy difíciles porque está todo muy complicado. Pero bueno, sí da un poquito de ambiente y creo que es bonito y es positivo para Maella, sí. Pues mirad, aquí vendemos de todo porque yo es una tienda, debemos ser de los más antiguos, creo que los más antiguos de Maella como vendedor. Y pues vendemos todo a base de cositas de plan de hortaliza y luego lo fuerte es la juguetería y recuerdos de Maella. Luego en la tienda tengo, pues, género de niño de recién nacido, pero hoy aquí es poniendo, pues, lo que decimos, juguetería y recuerdos sobre todo. Pues yo tengo tienda online. Sí, entonces, claro, la gente sabe lo que tengo porque hay gente que lo online aún no... y así lo saco y lo ven. Salir aquí, sí, positivo. Sí, de venir aquí, sí. Estás en tu casa y la gente te espera, que vengas con los capazos. Hoy me esperaban porque ha ido bastante bien. La primera hora me acabó porque sabían que venía. Te siguen por el Facebook o por online, pero están aquí y los ven y los tocan y les gustan. A mí me va bien. Pues vendo capazos, capazos, bolsos, los decoro yo, solo hay uno y cositas para niños. Yo lo que hago en sí son chucherías, tartas de chuches, pero esto es para el verano. ¡Suscríbete al canal!